Hola, ¿qué tal? Así es, pues Asobares le envió una carta al distrito en donde le pide que se extienda y se modifique precisamente el horario de atención de estos bares para que se sincronice con las fechas del mundial. Nosotros le preguntamos a Asobares que si esta propuesta tiene algún tipo de implicación o de afectación para las zonas residenciales que se encuentran cerca a los bares y ellos aseguraron que no. Sin embargo, consultamos con los ciudadanos quienes manifiestan inconformidad porque ellos aseguran que esta propuesta traería más inseguridad y también intranquilidad en las zonas. Veamos el siguiente informe. La propuesta de Asobares es extender la apertura de establecimientos comerciales y venta de licor desde las 7 de la mañana durante todo el mundial, pues en la actualidad solo se puede hacer después del mediodía. David Contreras, director de Asobares, asegura que esta extensión de horario ayudaría a recuperar el impacto económico de los negocios que se han visto expuestos a la ley seca. Toda vez que recientemente hemos sido objeto de muchas leyes secas que han golpeado fuertemente a los empresarios de la rumba y esta medida, esta ampliación, aunque es pequeña, en algo ayudaría a mitigar este golpe económico. Los dueños de Ovares en Bogotá celebraron la petición y manifestaron que es una oportunidad para vivir más cerca la pasión del mundial. Entonces es una oportunidad como para integrarnos y aprovechar el mundial. Al extender el horario también se aumentan las ventas y por ende también lo que nosotros ganamos como empleados. Cable Noticias también consultó a algunos ciudadanos. Ya que eso se presenta, que la gente se embriague más temprano y generen riñas y generen más inseguridad. Ruido, desorden y pues eso conlleva en zonas residenciales más problemas. El lío es que la gente toma y se vuelve loca. Entonces ese es el pero, sobre todo la juventud. El gremio de Ovares espera respuesta de las alcaldías de Bogotá, Tunja y Duitama, donde presentaron la propuesta. Natalia Dávila, Cable Noticias. Pues el distrito aseguró que se está estudiando esta propuesta con la Policía Metropolitana de Bogotá y también con la Secretaría de Seguridad para saber si es viable o no esta medida. La decisión la tomarían entre lunes y martes de la próxima semana. Desde el centro de Bogotá, Natalia Dávila, Cable Noticias.